¿Dios permite esto? Esa es una pregunta que a veces nos hacemos y decimos ¿Pero por qué Dios permite que nos pasen cosas tan malas, tan horribles? Y a veces me pregunto mucho eso y digo, claro, vamos a entender algo y es que nosotros cuando no tenemos ninguna explicación siempre queremos ponerle responsabilidad a otro y ese otro para nosotros siempre es Dios, ¿por qué permites eso? ¿Por qué hay niños tan pobres? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay... si Dios existe entonces explíqueme? Y hay gente que tiene un nivel de, digamosle, de incredulidad y entonces dice, no, es que esto, esto porque Dios lo permite esto no puede ocurrir y resulta que hay, digamos, en lo que yo estoy estudiando y aprendiendo hay una ley y el universo se rige por leyes entonces cuando nosotros entendemos que el universo se rige por leyes y que hay una ley y es esa ley de correspondencia entonces a cada uno le corresponde lo que tiene dentro de su ser y me vas a decir, pero Maribel, ¿cómo a una persona que es buena gente le suceden cosas malas? porque este pensamiento, ¿por qué Dios permite esto? mucha gente que es buena le pasan cosas malas y entonces uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Otro es, hay una frase que me encanta, que la usa mucho mi esposo y que él dice, es que si te toca, ni porque te quites y si no te toca, ni porque te pongas y él siempre me decía esa frase, yo decía mi esposo tiene alguna de, alguna sabiduría entonces me he puesto como analizar esta parte y lo que veo es que realmente nosotros tenemos, hay una ley que esa ley es por correspondencia o sea, las cosas que nosotros vivimos y lo que cada una vive todo depende de la percepción entonces me puse a estudiar y estaba mirando que por ejemplo, esto es una cosa que, un ejercicio que se hizo hicimos un ejercicio de un zapato no sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de un zapato yo lo veía azul y otra persona lo veía rosa entonces, la percepción tuya es diferente a la mía y todo depende de la forma como tú mires las cosas todo depende de tu percepción porque todo lo que ves afuera es una interpretación de nuestra percepción de acuerdo a las memorias ancestrales que nosotros traemos de acuerdo a los recuerdos de acuerdo a eso entonces, tú no puedes ver lo mismo que yo veo y aunque quisieras y yo he hecho el ejercicio donde yo veo ese zapato azul y otra persona lo ve rosado y es el mismo zapato pero hay una parte del cerebro que codifica lo que nosotros vemos entonces, ese cerebro o ese ojo que es el ojo cuántico también, esa percepción de las cosas también tiene mucho que ver en esta información entonces, la ley hay una ley y esa ley se llama la ley de la correspondencia y esa ley vuelvo y te pongo la frase que mi esposo me decía si te toca ni porque te quites y si no te toca ni porque te pongas quiere decir que hay cosas hola Vale, ¿cómo estás? hola Vale hay cosas que nos corresponde vivir de acuerdo a una historia y de acuerdo a un árbol y de acuerdo a una rama ancestral venimos aquí antes de nacer el alma eligió vivir las experiencias y aquí Dios nos dio el libre albedrío y esta vida es como una escuela entonces, ¿yo cómo veo la vida? María Inelda ¿cómo ves la vida? la veo como una escuela hola Viviana, ¿cómo estás? qué gusto saludarte la vida es una escuela y a ti te corresponde lo que estás viviendo ¿por qué? porque tu alma lo eligió y Dios tiene un respeto y hay otra ley que es la ley del respeto y Dios es el yo no sé no te puedo escribir a Dios pero yo siento que es como una energía tan linda tan creadora que Él respeta tu libre albedrío y Él dice ok, tu alma eligió vivir la experiencia porque tu alma necesitaba entender el dolor que de pronto algunos de tus ancestros hicieron vivir o porque porque todo todo está todo está conectado entonces nosotros antes de nacer elegimos vivir ciertas situaciones y solamente te corresponde lo que tú elegiste lo que pasa es que se te olvidó y el día que yo entendí hola Adriana ¿cómo estás? qué gusto verte por acá el día que yo entendí que solamente vivo lo que a mí me corresponde dejé de pelear y para eso les voy a poner un ejemplo como yo lo entendí me dicen mujeres por favor mujer hermosa si hasta este punto ya tienes como una una definición y si no tienes una definición me dices Marí Melda por favor me puedes repetir en una frasecita la la lo que lo que vas a dar el tema que vas a dar necesito que me digas si tengo ya la frase o no vamos a ver vamos a ver quién contesta listo acuérdense que miro para allá porque estoy leyendo miro para acá porque es Facebook miro para acá porque es Instagram a ver vamos a volver ¿por qué Dios permite esto? porque Dios es un caballero y Él respeta tus decisiones me gustaría que repita la frase que tu que tu esposo dice porfa mi esposo yo lo amo porque él es un hombre para mí muy sabio y Él siempre que yo digo ay pero es que yo no entiendo porque Dios permite esto y Él siempre me responde esta es la frase si te toca ni porque te quites si te toca ni porque te quites y si no te toca ni porque te pongas ahora sí Valeria me dices si te toca por es que no para mí no es fácil aprendemela si te toca ni porque te quites y si no te toca ni porque te pongas entonces yo lo entendí así por mucho que yo quiera que me corresponda algo y no me toca pues no me va a tocar y por mucho que yo diga no, no lo quiero no lo quiero pues me toca porque es una experiencia que yo elegí vivir y solamente me pasa me sucede lo que yo necesito no lo que yo quiera esa es otra esa es otra parte que también entendí es como un trabalenguas exactamente es si te toca ni porque te quites si a ti te toca vivir una situación la tienes que vivir ni porque te quites y si no te toca ni porque te pongas sé que es un trabalenguas Valeria es verdad pero entonces entender eso a mí me cuesta y yo digo no, yo no entiendo hay gente que dice es que yo no sé por qué permite esto Dios por qué permite esto entonces vamos a entender algo primero Dios nos da libre albedrío o sea nosotros tenemos libre albedrío usted antes de nacer hizo una lista y dijo bueno yo voy a vivir esto 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 voy a hacer unos contratos y no sé qué y hace unas cosas entonces estamos aquí en la tierra nuestros ancestros hicieron cosas hay una película que se llama Dark y en esa película el tiempo humano es el tiempo de la repetición y me gustaría leerles una parte acá de esta que por acá está denme en un segundo busco esa parte esto esto ay Dios mío ¿dónde la tendré? esperen un momentico a ver si lo encuentro el tiempo humano es el tiempo de la repetición ¿dónde lo puse yo? ah no no lo encuentro ay muchachas se los quedo debiendo no lo veo no lo veo acá ah el ciclo todo tiene su tiempo vamos a ver si está aquí en la página 30 vamos a ver todo tiene su tiempo no ok le voy a leer esta parte es que estas gafas no me gustan porque se ve aquí en esta parte dice escuchenme esto muchachas dice toda la información queda eternamente y de manera uniforme hacia el infinito eso está en la página 27 de este libro que se llama romper maldiciones generacionales y está y está porque Dios permite esto es porque nada de lo que usted haga hoy queda en el vacío todo tiene una relación eternamente hasta el infinito entonces ahí yo soy información y lo que yo hago hoy queda eternamente entonces ahí es donde yo ya digo oh my god que tan delicado lo que yo hago hoy porque los 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 nietos bisnietos tataranietos cargan con la información mía entonces vuelvo y le digo esto toda la información queda conectada eternamente y de manera uniforme hacia el infinito entonces cuando nosotros decimos porque Dios permite esto entonces la respuesta es porque nosotros somos información y esta información que yo soy al morirme queda conectada con mis descendientes hasta el infinito eternamente muchachas si es un tema muy pesado me dicen por favor una serie me encanta la vi dos veces y la amo si esa serie es súper buena y esa serie fue la que me hizo a mi entender esta esta parte bueno si me comentan obviamente voy a saber si lo están comprendiendo y si no voy a hablar más despacio porque esto es un tema que hay que tener entendimiento pídale al Espíritu Santo de Dios que la ilumine y que le abra este ojo cuántico este ojo del entendimiento para que usted pueda comprender muchas cosas que le han pasado a usted y usted va y mira su árbol y usted va a decir ah ya entiendo le van a caer a muchos veintes y va a parar de preguntar de preguntar por qué Dios permite esto porque en la vida nada queda en el azar todo tiene una relación entonces por eso hoy que yo soy una mujer que estoy pisando esta tierra yo tengo que saber obrar antes de hacer las cosas para mirar las consecuencias y no que mis nietos mis nietos y taranietos carguen con esta información ok es decir que los niños que están pasando hambre o injusticias es porque su alma lo eligió antes de venir para aprender algo exactamente es porque lo eligieron porque nosotros lo que queremos venir a esta tierra es a evolucionar el propósito tuyo Valeria y el propósito tuyo Viviana y el propósito tuyo Adriana y mi propósito es experimentar y tener la experiencia vivir lo que estamos viviendo pero María Inelda para qué para poderlo aprender comprender y trascender entonces esos niños o nosotras mismas que hemos sufrido y que hemos vivido mal y que hemos recibido cosas que nos parecen injustas es solamente porque queríamos experimentar eso porque aprendemos a través del dolor nosotros los seres humanos aprendemos a través del dolor y esto acá es una escuela y adquirimos una información si no la aprendemos pues entonces nos toca repetir la clase y si no la aprendemos nos toca volver a repetir la clase hasta que llega el momento en que decimos ya 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 para de sufrir ya no yo no quiero más ya no 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 ya 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 aprendí entonces cuando ya aprendes ya no tienes que volver a repetir la misma materia pasas a primer grado segundo grado tercer grado y vamos evolucionando entonces vuelvo y leo toda la información queda conectada eternamente lo que valeria haga hoy queda conectado eternamente y de manera uniforme hacia el infinito no sé si ustedes han visto ese símbolo del infinito que toda la información va y vuelve hasta el infinito y va creando una una ay esto se llama cuando usted crece el infinito tiene un nombre se me olvidó el nombre de este de esta imagen que estoy viendo en este momento se me olvidó un holograma no un fractal no no me acuerdo o sea que si pasando lo que pasamos no aprendimos debemos volver a pasarlo en otra vida exactamente eso es lo que yo entiendo y obviamente lo que nosotros cortamos en esta vida nuestros hijos ya no lo van a vivir porque ellos ya como son ellos adquieren la información de nosotras porque somos información y la información se pasa se hereda en el ADN entonces ya al vivir esta esta experiencia al aprender esta experiencia evolucionamos y los bebés que nacen nacen con un ADN ya transformado eso es lo que yo entiendo pero vamos a leer a ver si de pronto nos da más entendimiento que te dice cada familia tiene su campo mórtico según Rupert Cheldrake lo leo en español es decir que las creencias las programaciones los paradigmas las ideas los patrones las reglas las normas las conductas en pocas palabras información cuántica que queda registrada en la memoria del clan queda establecida por resonancia mórfica muchachas vamos a ir integrando palabras en este en este taller como por ejemplo memoria celular del clan no sé si Viviana habías escuchado esa esa palabra memoria celular del clan otra palabra resonancia mórfica son expresiones que nosotras vamos a tener que entender para que podamos digamos como no echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa porque nosotros somos y tenemos libre albedrío y cuando entramos a esta tierra tenemos permiso para experimentar y para aprender y para evolucionar entonces Dios no se mete ahora si usted está aquí en esta tierra y quiere tener contacto directo con él y quiere ya trabajar con él entonces usted lo llama y le dice Dios por favor ayúdame yo quiero transformar esta energía ayúdame a tener entendimiento ayúdame ilumíname espíritu santo y él inmediatamente dice que necesita y yo le puedo ayudar pero solamente si usted pide ayuda pero si usted no pide ayuda él no va a decir venga pues que aquí estoy no él está ahí solamente si usted pide ayuda por eso es que es tan importante lastimosamente hemos perdido la fe en que existe un Dios y pensamos que porque hay niños que nacen en guerras en injusticias que Dios no existe y Dios si existe es que está en unas frecuencias muy altas él es un caballero y no se mete en nada él solamente dice si clamas ahí estaré yo pero es ya una voluntad de uno como ser humano es lo que yo puedo entender entonces cada familia o sea cada árbol nosotras venimos de un árbol es como un árbol por ejemplo Viviana o Vale este árbol lo que nazca de ese árbol ¿qué contiene? contiene lo mismo que tiene la semilla contiene lo mismo porque el árbol de la raíz sale el tallo del tallo sale la hoja y la hoja contiene absolutamente toda la información entonces a esto se le llama un campo mórfico a esto se le llama un campo mórfico y este campo mórfico tiene una memoria a la cual los 30 familiares tienen acceso entonces a veces a ti te pasan cosas y dices yo no entiendo por qué me pasó y era que el tío de la familia fue tan malo tan malo tan malo que el pobre niño que acabó de nacer le tocó vivir esa experiencia a ver si de pronto tenemos como una explicación también todo depende de la percepción por ejemplo si cuando estabas niño sufriste mucho entonces tú aprendes a ver con el ojo cuántico memorias de dolor entonces ahí también pasa eso o sea que si pasamos lo que pasamos no aprendimos debemos repetir eso es lo que yo entiendo correcto entonces cada familia tiene su campo mórfico según Ruppel Scheldrake es decir las creencias programaciones paradigmas ideas patrones reglas normas conductas en pocas palabras información cuántica que queda registrada en la memoria celular del clan establecida por resonancia mórfica toda información queda conectada y es mediante la repetición y la desintegración de los vínculos de la familia que podamos darnos cuenta de que tenemos que reprogramar haciendo un cambio de hábitos individuales aplicándolo en la rutina diaria entonces qué es lo que nos queda nos queda reprogramar reaprender renovar y esa es la tarea que cada una de nosotras nos toca cada uno eligió vivir una experiencia pero hoy vine a transformarla y como la transformo María Inmelda mediante la repetición cambiando los hábitos cambiando y siendo una nueva persona naciendo de nuevo pero para nacer de nuevo tuve que haber nacido en un cuerpo haber sufrido y luego transformar esa realidad asimismo como el átomo puede ser desintegrado en una planta nuclear la vida social y familiar también puede serlo solo la maldad nos lleva a la destrucción y a la muerte repitiendo y una y otra vez los ciclos dolorosos si usted es malo ahora le toca repetir y repetir hasta que usted diga ya no más maldad no más dolor pero tiene que haber alguien que pare ese ese ciclo finalmente es necesario darse cuenta de que el tiempo no es lineal en realidad es como un círculo sin principio ni final puesto que todo está conectado en espiral entonces eso también entender que el tiempo no es lineal sino que está conectado en una espiral es decir todo es un ciclo todo vuelve y se va ahí volvía vuelvo y juega la lo del infinito todo vuelve y se va y eso queda infinitamente conectado hasta la eternidad hasta que lo transformemos y en la medida en que lo vamos transformando vamos a ah esta es la palabra vamos formando un toroide porque entonces ya no es la misma línea sino que es una línea diferente y ahí formamos un patrón diferente esa era la información ya ya entendí ok entonces finalmente es necesario darse cuenta de que el tiempo no es lineal en realidad es como un círculo sin principio ni final puesto que todo está conectado en una espiral es decir todo es un ciclo todo vuelve y se va para volver sabes como lo veo como el símbolo del infinito para traerlo al presente ejecutarlo y crear el pasado en forma de bucle ah ya entendí bueno es que este este temita es como un poquito complejito me parece a mí bueno mujeres hermosas cuéntenme que aprendieron hoy es un tema pesado la verdad que sí es un tema pesado yo creo que esto necesita varias repeticiones para entender cómo mira yo lo entiendo así yo estoy aquí el futuro está adelante y aquí está el pasado y este es el futuro es por eso que no debemos hacer el mal porque todo vuelve exactamente exactamente entonces es muy importante mujeres entender este tema es supremamente valioso porque si yo estoy acá en el presente y mi mente cuál es el primer tiempo que existe el futuro con el pensamiento por eso a partir de acá yo tengo que empezar a modificar porque lo que yo piense va al futuro crea esa realidad vuelve como un boomerang y ahora aquí creo mi presente y ese presente cuando termine este video acabé de crear un pasado entonces toda la información está conectada eternamente como un boomerang como un bucle como un como el infinito va en el pensamiento crea la posibilidad viene en el presente actúo de manera inconsciente repito la situación experimento dolor y aprendo usted verá ahora que tengo que cambiar mis pensamientos mi percepción ese es el trabajo que nosotras debemos y tenemos la obligación de hacer y si haces el bien también volverá el bien entonces hay niños que nacen con todas las comodidades hay niños que desde que nacen en el vientre de la madre la madre está feliz hay niños que desde que llegan llegan bien por lo mismo o sea todo es un bucle y lo vamos heredando y vamos dejando ese legado a nuestras siguientes generaciones es por eso que nosotras las mujeres como somos las que cargamos los bebés en la barriga nueve meses y les transmitimos todo el ADN en nuestra sangre tenemos que saber trabajar esta parte de la información bueno mujeres hermosas ese que no fue un tema fácil pero en la medida en que lo vamos repitiendo vamos este libro está para las personas que quieran adquirir el libro está en la página 13 esta información para que ustedes la tengan y puedan tener el entendimiento de cómo es que es romper las maldiciones generacionales bueno mujeres hermosas nos vemos mañana chao chao ¡Gracias!